ACA Jóvenes es el movimiento juvenil de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Nosotros estamos en cada lugar donde hay una cooperativa, eso es en lo que tenemos que estar. Hoy 40 cooperativas forman parte de ACA Jóvenes, estamos en 7 provincias, dividido en 7 regionales. Y bueno, somos 40 juventudes en total y más de 600 jóvenes. ¿Cuáles son los temas de interés para los jóvenes, para las nuevas generaciones del sector agropecuario o del sector rural en general? Nosotros lo que hacemos de ACA Jóvenes es prepararnos para el futuro. El interés es súper diverso, como yo creo que es en cada cooperativa, en cada lugar. Y la verdad que nos capacitamos, tanto en lo que es ganadería, agricultura, también en lo más dirigencial para ocupar el día de mañana un puesto en una cooperativa. Pero también en lo personal, en trabajo en equipo, creemos que son habilidades que hagamos lo que hagamos, ya sea trabajar en el campo, abocarnos a nuestra cooperativa o cualquier otro tipo de trabajo, nos sirven. Y bueno, eso nosotros lo que hacemos de ACA Jóvenes es más que nada una formación hacia los jóvenes. Por ahí el sector agropecuario muchas veces es cuestionado por temas que tienen que ver con el cuidado del planeta. Sin embargo, en esta exposición he visto varias cosas que tienen que ver justamente con este tema. Sí, exactamente. Nosotros justamente estamos acá en la parte de sustentabilidad de ACA, viendo lo que es la olla de carbono de todos los que vinimos a la Campo Abierto, contando un poquito más de todo lo que hace ACA para mitigar quizá lo que sí, toda actividad conlleva un poco de contaminación, todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hace cualquier empresa. Pero bueno, lo primero es tomar conciencia de qué es lo que hacemos, lo segundo es poder ver cómo reducir eso, como no sé, si vinimos en un auto, que hacíamos cuatro en el auto, no vinimos cada uno en nuestro auto, y en nuestra producción ser lo más eficiente posible. Yo creo que lo primero es eso, pero después también ver qué es lo que podemos hacer, plantar un árbol, ver qué es lo que podemos hacer, digamos, cada acción yo creo que suma. Y si ven, yo creo que todo el mundo está hoy en día muy consciente de eso, los jóvenes, lo vimos mucho día a día porque creemos que hay mucho para adelante y ya hay que empezar a trabajarlo. Para aquellos que no saben lo que es la huella de carbono, disminuir esta huella justamente lo que hace es que no tenga tanto impacto o que no siga avanzando el cambio climático, ¿es así? Sí, exactamente. Hay cosas que no las podemos dejar de hacer, como te decía, si hoy venimos acá a San Agustín, al campo abierto, no es la idea dejar de venir, pero bueno, lo que te decía, gastamos mucho menos, sin un auto venimos cuatro, así cada uno viene en su auto, ni hablar, imagínense si alguien pudiese venir o en bicicleta o caminando, lo que es cero, y lo que más ataría sería un avión, yo creo que eso, como dentro, no hay que dejar de hacer las cosas, ya sea en una visita, ya sea en nuestra producción, en nuestro campo, en nuestra actividad, una industria, son cosas necesarias, pero hay que hacerlas de la manera más consciente, tratando de reducir lo nuestro y bueno, si no por fuera, ver de qué manera podemos ayudar para contrarrestar el efecto que estamos teniendo. Bueno, la gente joven es el futuro de todo nuestro campo y ya sabemos que es el motor del país, ¿qué le dirías a aquellos que les gusta la actividad del campo, que quieren meterse o que tienen ganas de pertenecer o ver cómo se trabaja en Aca Jóvenes? Yo les diría, en primer lugar, que se involucren, ya sea en Aca Jóvenes, donde sea, hay un montón de entidades juveniles, van a tener alguna cerca, alguna que sea de su interés. En cuanto a Aca Jóvenes, obviamente estamos con los brazos abiertos para recibirlo, como decía, estamos en 40 cooperativas, en más de 100 localidades, pero bueno, también es mucho más amplia esta red. Quienes quieran encontrarnos, arroba Aca Jóvenes en Instagram, también estamos en Facebook, también estamos en Instagram, en cualquier cooperativa nos van a poder encontrar. Imaginad eso, acercarse, involucrarse, yo creo que hay que dar ese primer paso y una vez que estás, que te involucrás, ves también lo lindo que es, porque no solo te podés capacitar, conocés jóvenes de todos los lugares, de distintos lugares del país, conocés distintas producciones y a lo largo de un tiempo terminás haciendo cosas que hasta sin saber te estás capacitando y que te va a servir el día de mañana, pero como decía, lo importante es empezar hoy y ver qué es lo que vamos a necesitar para mañana.